Cause I'm free Mariela, abogado Que linda Dios mio Mariela Que hermosa Directo desde Bolivia Viva el amor Viva el amor Saludos a Televisión Sentate que estamos muchisimos Tuvo que ir a Bolivia para encontrar el amor Aquí nadie la conquisto Muda de las mudanzas con Mariela Mariela, bienvenida Muchas gracias por la invitación Extrañaba a Paraguay Y dos semanas nomas me fui Espera un poco, dos semanas nomas Te levantaste, tenes novio Me das famosa En dos semanas armaste tanto quilombo No me fui con la intención de que me guste un chico Pero ya ven ¿Qué pasó? Vi una foto de Mariela Desnuda en la cama ¿En serio? Con un hombre ¿Se acuerda de esa Marielina que tenía vergüenza Decir pilín porque su mamá le iba a retar? Sí Mirá un poco Mariela Mirá Mariela Estamos acostados nomas Y no hicimos nada Solamente No sabemos No estoy desnuda Mirá, no estoy desnuda Me pongo de pie Permiso, me pongo de pie Mariela, él está sin remera Mirá un poco Ayer nos han nacido nosotros Pero qué mal pensado Materiales de Bolivia Ahora me van a decir Estaba un poco Estaba viendo el techo A la pucha Estábamos mirando hacia adentro El espejo Esa es una sábana que Mariela tiene liada Sí, es una sábana La sábana Espero que no te marasen Mariela Dios mío Qué va a decir Qué va a decir Ni a Satur Ni a Infarto Ni a Infarto Bueno Mariela ¿Qué pasó? Contame por favor ¿Qué le molesta a Marielina? Dice que a ella le decían muchas cosas Que no eran ciertos por Fernando Sí, así mismo Y él creía, creía, ¿entendés? Después él habló con ella Le dijo que quiere algo serio conmigo Y ahí se tranquilizó, ¿entendés? Por eso es lo que se puso así Porque ustedes saben que siempre me defendía en baile Y esas cosas Se ponía como una fiera Si se trata de mí Sí O sea, él pidió permiso para hacerle Pidió tu mano Por decirlo así a ella Y sí, medio así porque Le convenció a Marielina No tanto Y sí, porque se dio cuenta Que es una buena persona Eso o Marielina se dio cuenta Que realmente estaba haciendo el ridículo ya Porque le hacían notas Y ella lloraba, se escapaba Y a mí me chocó bastante Escuchar una frase que ella dijo En un momento En una entrevista muy nerviosa Dijo Para eso luego le traje acá ¿Entendés? Entonces era como que O sea, yo no me fui Y así dijo Para eso luego le traje acá Por favor, la producción Les pido que me corten Ese pedacito de patín Vamos a hacer viral En el WhatsApp Perdón A Gustavo le sale mejor O sea, yo no me fui Con la intención De que me guste un chico Esas son cosas que pasan ¿Verdad? El amor te encuentra Uno encuentra el amor Claro Claro, te toca tu puerta Claro que sí Ya era tiempo Después de un año Entonces ahora Me volví a enamorar Pero está bien, Mariela Un novio internacional Te merece ¿Y qué dice la familia? ¿Qué dice tu gente? La gente de él ya te conoce, Mariela Su mamá Su mamá me apoya muchísimo También su mamá Me fue en su casa Me presentó a su mamá también Es súper buena Otra señora Yo quiero saber Él Contanos un poco Pero nosotros realmente No le conocemos Incluso en medios bolivianos Y los compañeros mismos Ahí en el certamen Estaban diciendo Que él quiere colgarse de voz No, creo porque Él también es súper famoso Bueno, contanos un poco Su currículum ¿Quién es él? Es periodista ¿En qué lugar? Es periodista Cantante También ya condujo Sí, pero esperan Por ejemplo Es cantante Entonces yo le digo a Cleber Por currículum Parece Luis Miguel Después se va a Bolivia Y dice Hola, ¿qué tal? Yo soy el ex amigo De Pamela Bill Y no tanto Es cantante en serio Sí, cantante en serio O sea, parece que ya Cantó con muchos cantantes Internacionales también Muy bien Parece o cantó Y ya cantó Ya cantó Y sí, cantó También periodista Muy conocido de ahí ¿Qué clase de periodista? Para el intensivo Esto no tiene nada que ver Con por qué le ama a Mariela Exacto El amor Es el amor No importa que sea Solamente que tenga Solamente que ella se está basando En que no es que necesita De la fama de Mariela Obvio Que ella tiene su carrera Porque él cuando O sea, cuando me conoció No sabía que yo gané Baila Que yo soy así popular Acá en Paraguay No sabía nada Entiendes Bueno Hay que ir a un corte Mariela Te pido por favor Que te quedes con nosotros Hay tanto de que hablar Me pone muy feliz Que le esté yendo bien A las dos Abogado en Bolivia Y también a mi querido Urbano David Dionich Corto